En la clase del día de hoy vamos a analizar y vamos a aprender a crear y a usar tu banco de fotos y video. ¿Por qué es importante? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué lo necesito? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo tengo que organizarlo? Son algunas de las preguntas que voy a responder después de la intro. Mi nombre es José Luis Bedillo Pérez, trabajo más de 20 años en formación y capacitación. Bueno, actualmente soy director de Educática. ¿Quién necesita un banco de fotos y video? Y la respuesta es todos. Necesitamos dar a conocer productos y servicios, necesitamos promocionarlos, necesitamos poner un post en redes sociales. A pesar de que hay bancos de fotos gratuitas, de que en algunos casos pensamos que podemos bajar las fotos de Google, lo ideal es que tú tengas tu propio banco de fotos y tu propio banco de videos. Para esto, mira, para las redes sociales, como B-roll. B-roll son esas tomas, como la que está pasando ahora en este momento, que lo que hace es cubrirme a mí, sacarme de pantalla para que sea menos aburrido o por si estoy haciendo yo alguna otra cosa o estoy descuidado por acá o estoy leyendo algo, de alguna manera puedas llegar a cubrirme. También para hacer comerciales, puedo hacer comerciales con esos videos o con esas fotos que tengo y lo único que hago es pongo la locución, simplemente narro lo que está pasando para crear mis catálogos digitales y físicos. Por supuesto que necesito fotos y videos. Hola, mi nombre es José Luis Vadillo de Educática. Trabajo más de 15 años en capacitación online, creando, grabando, impartiendo y asesorando en la creación de cursos e inducciones de línea. Lanzamos ya la versión express, corte y concreta de nuestro curso de grabación de videos para capacitación. Invierte un mínimo de tiempo y aprende todas las claves para comenzar a hacerlo. Si eres un instructor independiente o quieres formar a tus instructores internos, no te lo pierdas. Y nos pasa esto a veces. Decimos, oye, ¿tienes fotos y videos? Nos pasó hace poco en una institución educativa. ¿Tienes fotos y videos de las actividades que tú haces? Sí, tengo mil gigabytes de fotos y videos. Me dicen, ¿será suficiente? Y digo, a ver, a ver. Tengo cinco mil fotos. ¿Cuánto me toma revisar? Tengo 300 videos de cinco minutos cada uno. Mil quinientos minutos en video. Veinticinco horas para revisar. Tiene lógica, tiene lógica que yo tenga cinco mil fotos. ¿Cuánto me toma revisar cinco mil fotos? ¿Cómo están clasificadas? ¿Cómo están ordenadas estas fotos? ¿Qué criterio uso para dejar o sacar las fotos? En videos, videos de cada evento de cuarenta minutos. Si yo quiero crear un comercial de diez segundos con tomas de dos segundos. Ok, necesito cinco videos. ¿Cuánto me toma revisar todo aquello? Entonces, aquí me vas a hacer una pregunta. Te vas a decir, ok, quiero buenas fotos y quiero buenos videos. Porque eso que me dices es interesante. Quiero tener buenas fotos y buenos videos. Y la respuesta que te voy a dar, ¿quieres buenos videos? Sí, estudia. Prepárate, aprende. Toma un curso, toma un curso online. Hay unos muy buenos en Udemy o en Domestika sobre cómo crear buenas fotos, cómo trabajar tercios, cómo trabajar una emoción, cómo generar, cómo iluminar, cómo generar sentimientos a través de las fotos. Ok, video, estudia producción audiovisual. ¿Quieres estudiar producción audiovisual? Ok, cómo se usa una cámara, cómo se hace un enfoque, qué tipo de micrófonos necesito, cómo tengo que colocar las luces. Ok, no quieres estudiar, contrata a alguien que sepa cómo hacerlo. En cuanto a las fotos, te voy a recomendar, vamos a organizar nuestras fotos. Vamos a crear categorías, máximo 10 categorías. Por ejemplo, si eres una universidad, profesores dando clases, estudiantes recibiendo clases, estudiantes sonriendo en el parque, instalaciones, donde está la biblioteca, donde están las zonas comunales, salones. Crea 10 categorías, máximo 10, 10 porque si no te vuelves loco. Y coloca solamente 25 fotos por categoría, 25, solo 25 fotos por categoría. Sí, imagínate que tienes que buscar entre 100 fotos, ok, es más tiempo, entre 25 fotos, por supuesto que es menos tiempo. En el tamaño, puedes escoger tamaños gigantes, sí, yo te recomiendo quedarte en 1920x1080, colocarle el nombre, sí, no quiero fotos demasiado grandes, con demasiada resolución por el tema de espacio y porque buscar fotografías que son demasiado grandes también me toma muchísimo más tiempo. Si en una categoría tengo 25 fotos y cada foto me demora en ver 5 segundos y digo, ah, esta sí, ah, esta no. Y ahí estamos hablando de 2 minutos solamente para revisar. Si quiero revisar todas mis categorías, son 22 minutos para revisar solamente estas poquitas fotos que dices, oye, pero son muy poquitas. Y te doy el banco, te doy el banco de alguna de mis fotos que tengo, por ejemplo, fotos de salón, sí, fotos de José Luis Vadillo en cámara o en estudio. Fotos mías. Entonces, perdón, me faltaba esta, fotos de personas haciendo trabajo de rescate. Mira, y tiene el loguito en la parte de atrás. Estas son mis fotos. Y me encuentro con una foto como esta que la voy a usar. Ella es Margarita Tapia, es nuestra directora comercial. Pero yo tengo permiso para usar esta foto. Yo le saqué esta foto, sí, pero tengo permiso yo para usarla. Si ella sale de la empresa, podemos decir, por favor, me sacas esa foto porque te desautorizó. Entonces, usualmente lo que hacemos nosotros es tener unos formatos escritos y en audio y en video en el cual le decimos a la persona, por favor, dime tu nombre, dime tu número de identificación, dime que me autorizas a usar esta foto, este video, este clip o esta imagen dentro de tus videos, dentro de tu promoción, dentro de lo que sea. Y a veces nos encontramos que le sacamos fotos a la gente y después las ponemos en redes sociales sin su permiso. Ojo, cuidado, esto es algo que no se debe hacer, es una práctica con la que debes tener muchísimo cuidado. De todos los videos, tener el respaldo de que alguien te dé la autorización. La foto, preguntar a la gente, ¿puedo sacar esa foto? ¿Puedo publicarla? Pasen muchos centros de autorización de capacitación que le dice a la gente, fórmate al fondo para la foto del grupo. ¡Pac! Y comienza a etiquetar a las personas y a las personas no les gusta que le etiqueten. No te da permiso, no te acepta y después, de hecho, denuncia a veces la foto y tienes que sacar esa foto porque no estás autorizado. Entonces, ¿en esas fotos tienes el permiso para el uso de imagen? A veces tienes menores de edad, eres un colegio, eres una escuela, ¿tienes el permiso del papá del niño para usar esa foto dentro de la promoción de tu colegio, de tu instituto? Son preguntas que te tienes que hacer. Las fotos de las diapositivas, por supuesto, también, en la mayoría de los casos vienen de mis bancos de fotos. O en otros casos de bancos gratuitos. No descargo, ni siquiera para mis presentaciones, fotos directamente del Google y digo, profesor, buscando cámara. No, no lo hago porque puedo meterme en problemas por temas de derechos. En cuanto a video, lo mismo, crea categoría máximo 10, 25 videos por categoría, la misma recomendación. El tamaño, ok, puedo yo tener tamaños gigantes, puedo yo tener 4K. Ahora, sí, sin embargo, nosotros manejamos videos de tamaño máximo de 1920 por 1080, es decir, solamente tamaño HD. No más allá de eso, ¿por qué? Porque necesitamos más recursos si queremos editarlos, porque necesitamos más espacios si queremos guardarlos. Y de máximo 15 segundos. Dices, pero poquito, o sea, ¿por qué solo 15 segundos? Ok, volvamos al mismo cálculo. Si yo necesito, tengo 25 videos y en cada uno es de 15 segundos, tengo que ver 6 minutos de video para determinar cuál es la parte del clip que yo necesito para colocar en esta partecita que yo necesitaba colocar en este comercial o en este curso. Es un montón de tiempo al final. ¿Cuántas fotos y cuántos videos por evento? Ok, imagínate que tú de cada evento tienes 400 fotos y tienes 3 horas de video de cada curso que tú haces. Dices, ok, es un montón, ¿cuánto tiempo me toma revisar eso? Oye, es un montón de tiempo. Yo usualmente lo que hago es tengo 5 fotos, 5 fotos por evento y tengo 5 videos de no más de 3 minutos de cada uno de los eventos. Ves muchos fotógrafos, ves mucha gente que está aquí y que saca su cámara de fotos y... Y claro, al final del evento, al final de 2 horas tiene 600 fotos. ¿Cuánto toma revisar y borrar 600 fotos para quedarse con 10? Es un montón de tiempo. Ya fotógrafos que tienen más experiencia o productores audiovisuales que tienen más experiencia saben que lo que busco yo es sacar cortos. Es decir, no hacen el video de todo el discurso, sino hacen el video de una parte del discurso y van tomando tomitas porque necesito poder usar eso y necesito poder usar rápido. ¿Necesito música? Oye, este video ahora mismo tiene una musicalización en el fondo que tiene dos objetivos. El primero es darle una emoción al video. Y el segundo es cubrir esos posibles errores, esos golpes que yo doy a la mesa, esos azotes que le doy al micrófono y sonidos que vienen de afuera. Una ambulancia, un perro que ladra, ayuda a disimularlos. Tapa errores. En la música tengo que estar atento. Más que nada es vital estar atento a los derechos de autor. Es un comercial. Y dices, voy a poner una canción de Mariah Carey, voy a poner una canción de Billy Joel, voy a poner una canción de Pink Floyd. Y las redes sociales te bloquean en ese momento. Cualquiera de ellas. Porque dicen, esta canción no es tuya. Es diferente a Instagram o TikTok, donde tú escoges dentro de la plataforma la canción. Pero cuando tú creas un video con una canción que no te pertenece, lo más probable es que las redes sociales te quiten ese video y te lo bajen. Y de hecho te sancionen. Te pueden llegar a cerrar ciertos canales. Usamos entonces música de bancos sin derechos. Si tienes un montón de bancos sin derechos en el internet, nosotros, yo el que más uso es el banco de YouTube, que son canciones gratuitas para usar en las cosas de YouTube. Y pues me funciona bastante, bastante bien. Cuando infrinjo los derechos de autor, ¿qué pasa? Es una imagen que no debería, una canción que no debería, un video que no es mío, una sección de un video. Hay unas normas. Y estas normas me dicen generalmente que si yo incumplo, lo que van a hacer es me van a poner una sanción, dos sanciones y me van a acabar cerrando. Voy a acabar teniendo problemas con los derechos de autor. No puedo usar lo que yo quiera. En Educática nos podemos ayudar como un departamento externo de formación y entrenamiento. Estamos especializados en estos procesos. También trabajamos diseño instruccional, creamos cursos, formamos instructores internos, grabamos videos y administramos LMS. Para todas estas cosas es súper importante y es súper útil tener videos, tener fotos, tener música que sirva para apoyar nuestros procesos, que ahora en este momento la mayoría de ellos son audiovisuales. Te invitamos a seguir nuestro canal, a darnos me gusta y tenemos aquí un montón de herramientas para instructores empresariales, para departamentos de talento humano, para departamentos de capacitación. Con esto no me queda más que despedirme y decirte muchas gracias. Espero verte en otros programas y en otras capacitaciones. Hasta otro momento. Gracias.